Buenos días, comparecemos de manera extraordinaria, tiene que comparecer el míster, para corroborar lo que os hemos anunciado en nota de prensa oficial hace unos minutos, para hacer oficial la liberación del contrato de Gustavo Munoa, de Cristian Berman y de Félix, a partir de mañana, después del partido frente al Yeclano, tras el acuerdo alcanzado con Nacional, más que con Nacional con el míster, un acuerdo que estaba firmado y sellado desde el principio de temporada en el contrato entre ambas partes, entre Gustavo Munoa y el FC Cartagena, en una cláusula existente en el contrato, de que si Nacional de Montevideo llamaba al míster durante esta temporada, el FC Cartagena se comprometía a liberar su contrato y se produce la llamada, el míster dará ahora las explicaciones oportunas y era una cláusula que, bueno, que ambas partes teníamos que incluir porque no es un club cualquiera, es un club, es el club de su vida, es el club donde se toca el corazón, es el club de Gustavo, es la única excepción que podíamos hacer en ese contrato y, bueno, por parte del FC Cartagena, evidentemente ya se lo hemos dicho a Gustavo, es un camino que iniciamos hace un año y medio, un camino en el que ambas partes apostamos muy muy fuerte por este proyecto, él y su equipo de trabajo y nosotros por nuestra parte, ¿no? Las cosas creo que se han hecho muy bien durante este transcurso, el año pasado fue un año muy muy bueno que no pudimos corroborar con la guinda del ascenso, cuando quizá mucha gente dudaba de si se iba a renovar a Gustavo Munúa o de si Gustavo Munúa iba a querer seguir en el Cartagena, apostamos por la continuidad, seis meses después o cinco meses después, ahí están los números, creo que no se puede dudar de ello, líderes, 37 puntos, el trabajo bien hecho está encima de la mesa, creo que la sintonía no solo con la presidencia, sino con la dirección deportiva, con el cuerpo técnico y con todo lo que rodea al club y al entorno ha sido máxima y el trabajo ha seguido evolucionando, el proyecto ha seguido evolucionando y ahí están los números y ahora se interrumpe por esa circunstancia en la que, insisto, tal cual nos ha trasladado Gustavo, no es solo una circunstancia deportiva en donde ha pesado muchísimo el corazón y tan solo desearle muchísima suerte a Gustavo Munúa, agradecerle lo que ha hecho por el FC Cartagena, creo que nos ha servido para seguir creciendo como proyecto, nosotros estamos en nuestro camino, Gustavo, estamos en nuestra línea recta, estamos acostumbrados a seguir pegando fuerte, dando empujones hacia arriba a gente, intentando que dentro de esa carrera de fondo que emprendimos hace cuatro años y pico, bueno, el último escalón también nos pilla a nosotros y lleguemos a nuestra meta, seguro que lo vamos a conseguir. Gracias por ayudarnos a ser más grandes, gracias por esa dimensión que estamos adquiriendo, por ayudarnos a crecer, por hacernos campeones de invierno el año pasado, por situarnos cerca del ascenso, por hacernos crecer como proyecto, por hacernos ver otra dimensión, por corregir cosas, por ver otra perspectiva, cambiamos de una entrenadora hacia otro, hacia Gustavo Munúa y, como te decía antes, en el despacho, eso seguro que nos hace crecer como proyecto en el presente y en el futuro, espero también haberte aportado cosas dentro de tu trayectoria profesional, las puertas del Cartagena siempre estarán abiertas para cuando necesites cualquier cosa, para ti y para tu equipo de trabajo, seremos hinchas de nacional desde luego desde ya y, bueno, nosotros solo nos queda seguir trabajando, ganar el partido de mañana, que somos todavía entrenadores del FC Cartagena, el partido de mañana es vital para nuestro objetivo y trasladar un mensaje de tranquilidad, por supuesto, a la afición del Cartagena, ayer lo decía algunos compañeros en la presentación de la zona business, una secretaría técnica y un club siempre está preparado para cualquier cosa, los clubes modernos no trabajan solo de cara a si selecciona un central, un lateral o un delantero, si tiene que incorporarlo en el mercado de invierno, hoy en día se trabaja visionando el trabajo de otros entrenadores en el día a día, en sus trayectorias profesionales, en sus modelos de trabajo, en sus cuerpos técnicos y evidentemente eso está adelantado, de la noche a la mañana no esperas que se te pueda ir a un entrenador porque no es una decisión tuya de cesarlo ni muchísimo menos y no esperas eso, pero nos toca trabajar duro estas navidades. Una vez más me corroboro en que en este club siguen pasando muchísimas cosas, hay clubes de segunda vez donde nunca ocurre nada y aquí nunca hay un descanso, nunca ocurre nada y en las próximas horas o desde ya estamos manos a la obra para encontrar un sustituto que nos ayude a conseguir el objetivo que no es otro que acercarnos y lograr el ascenso al fútbol profesional a final de temporada. Muchísimas gracias Gustavo Munoa, muchísima suerte y aquí tienes tu casa, tienes tu familia y gracias por hacernos crecer, entendemos tu decisión, entendemos tu postura, ni un solo pero, si alguien tiene algún pero no va a salir de la entidad del FC Cartagena. Vamos adelante, como siempre dice, vamos a apretar los dientes y a darle fuerte que cuando a uno le llaman de su casa no puedes decir que no, le dijiste que no una vez y ahora toca volver a darle fuerte amigo y a hacer más grande nacional. Buenos días, perdón. Realmente es una situación para nosotros como cuerpo técnico muy difícil, muy difícil porque realmente tenemos totalmente el corazón partido, crean lo que es así. Por muchísimas razones, ¿verdad? Por muchísimas. Lo primero que nada, quiero empezar agradeciendo al presidente, a Paco, a Manolo por confiar en nosotros desde un inicio, por la cercanía que hemos tenido en todo este tiempo, por comprender la situación que se nos presenta en estos momentos y por haber aprendido tanto realmente al lado de ellos y haber crecido tanto como entrenadores con nuestro cuerpo técnico, ¿verdad? Realmente estamos con el corazón partido porque Cartagena, como dije anteriormente, nos abrió las puertas. Es un club modelo dentro de la categoría y dentro de España. Empezamos un proyecto muy ambicioso, lleno de ilusiones en este año y medio, que hemos trabajado a la par, que nosotros fuimos al mando del barco y que nos hicieron sentir totalmente identificados con este proyecto, con este escudo, con esta ciudad, que no la conocía y me llevo el mayor de los recuerdos. Simplemente agradecerles a ellos dos por toda esta confianza y sobre todo por el corazón y la amistad que nos llevamos, ¿verdad? Nos llevamos una gran amistad. Perdón. Y realmente que es un momento muy difícil, muy difícil. Después, quiero agradecer a toda la gente que trabajó del lado nuestro, como Richie, de Scouting, como Fran, como Víctor, como David, parte del cuerpo técnico que estuvo cuidando las espaldas y dejando lo mejor de sí para que esto funcione. También a Sibori, que vino este año, a Simón. Muchísimas gracias a todo lo que significa Cartagena, a toda la gente que trabaja en el club, por darnos tanto cariño, por tanto apoyo, por tanto permanentemente transmitirnos esa ilusión. No quiero nombrar gente porque me olvidaría de varios y no me quiero olvidar de ninguno. Muchísimas gracias al aficionado de Cartagena, al hincha, por su apoyo, por su manera de ser dentro de la ciudad, que me han hecho sentir como en casa, me he sentido como en casa, todos nos hemos sentido como en casa. Es una afición sufrida, es una afición que merece como esta gente que se cumplan los objetivos y el ansiado ascenso, porque hoy el Cartagena es un club estable y no tengo ninguna duda de que cuando se pueda salir de esta situación el club va a tirar muy alto, sobre todo sabiendo de las personas que lo están conduciendo. Agradecerle muchísimo a la afición, muchísimo. Y también, por supuesto, a los jugadores, ¿verdad? A los jugadores por la comprensión de la situación, que no es una situación fácil, yo estuve con ellos hoy, lo primero que nada, se ha armado un grupo humano increíble, créanlo, increíble, y eso que es lo que más valoramos nosotros, el corazón, el grupo humano, y de grandes futbolistas, ¿verdad? Y de grandes futbolistas que están muy ilusionados con el desafío de hacer crecer a este club, de hacerlo grande, y no tengo ninguna duda con el vestuario que hay, si Dios quiere, se tiene que concretar, se tiene que concretar. Quería comentarles que que también, como ustedes saben, me voy a Nacional, también es el club de toda mi vida, mi familia, es un club muy importante para mí, es una decisión muy difícil por todos los que les comenté anteriormente sobre el Cartagena, y también por un tema familiar, tengo dos hijos, una nena de 15 años, un niño de 17, en plena adolescencia, y también me me quería acercar un poco más a ellos, ¿verdad? Aparte del desafío deportivo, me parece que hay poco más para decir, ya saben que no es fácil, no es fácil, también agradecerle a todos los medios de comunicación por toda, por todos estos días, me parece que que pasamos más allá de los momentos buenos o algunos malos, hemos pasado y hubo muchos, hemos pasado momentos muy lindos y hubo muchísimo respeto, y a todos nos hemos nos hemos tratado por igual, no hubo, no hubieron diferencias para nadie, ni ustedes conmigo, ni yo con ustedes, siempre hubo un respeto profesional, y es lo que más más destaco, ¿verdad? Poco más para decir, simplemente agradecerles, este, y bueno, obviamente que tienen un hincha más de Cartagena, y nos vamos dolidos por un lado, muy dolidos, y por el otro, que bueno, que también nosotros aportamos nuestro granito de arena, y ojalá que mañana podamos terminar el año de muy buena manera, y empujando, empujando de, de lo que nos toca de Uruguay, para que, para que se concrete este ansiado ascenso, y el club de una vez por todas, tire para arriba, ¿verdad? así que les agradezco a todos y muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.